Es que sin audito, ¿hasta dónde llegamos las mujeres, güey? Hasta pena me da decirlo. Pena me da admitir que yo acepté. Resulta que el señor Don Bestia me extrañaba, sí, pero ¿qué creen que era lo que más extrañaba? Pues, ¿no? Entonces me dijo que quería que fuéramos al cine y que me pusiera un vestidito, pues para hacer las cochinadas en el cine. El güey me dijo a qué cine íbamos a ir y me quedaba súper lejos de mi casa. Que porque ese era el cine menos concurrido, había menos gente, entonces teníamos más chance de, ¿no? Y yo... Y estabas dispuesta a desplazarte, porque era el chat. ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, muchas veces nos cuestionamos por qué la mujer se vuelve cada día más rigurosa al momento de poner estándares y reglas para tener el privilegio de salir con ella. Si lo analizamos bien, las mujeres con mayores exigencias casualmente se encuentran arriba de los 30 años de edad. ¿Acaso esto es una coincidencia o una casualidad? No, mis compas, no lo es. Entre más estándares ponga la mujer, lo único que nos está indicando es que ya existió un precedente. Es decir, un chat que provocó que esta mujer colocara este estándar en su lista de estándares. Así es que cuando vean a una mujer con una lista interminable de estándares y reglas, salgan corriendo. Esa mujer lo único que hará es traer caos a su vida. Así es que antes de comenzar, mis compas, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que eso va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. Dime qué es lo más pendejo que te ha dicho un ex. No éramos noyes, pero sí teníamos un tipo de relación. Estábamos en la 1 y éramos estudiambres. No nos iba muy bien económicamente. Y como no era algo formal todavía, o bueno, todavía no se cocinaba tanto, pues cada quien se sea responsable de sus gastos, ¿no? Y creo que yo siempre he estado muy de acuerdo con eso. A veces es muy pesado para un hombre que no trabaja en un trabajo formal todavía estar cumpliendo con la paga de las citas siempre. ¿Se han cuentado, mis compas, como para la mujer rompe las reglas con un clásico chat? La mujer rompe las reglas con el alfa. Por este hombre al que se siente atraído física y sexualmente. Y casualmente cuando llega a los 30, ahí es donde empiezan a poner todos estos estándares. Y más, pues, a la edad que teníamos, ¿no? El punto es que en ese parado... Hay que ser considerados con un chat. En una ocasión yo no tenía mucho dinero porque me estaban pasando cosas. Estaba pagado un depósito de una renta, etcétera. Y me dijo, oye, te extraño, hay que salir. Y yo de que, no, pues es que no tengo dinero. Y me dice, yo te invito. Y le dije, ¿seguro? Le dije, no tengo ni un 5. Y me dice, sí, seguro. Y yo, ok, está bien. Pido a mi Uber porque él no tenía carro, yo no tenía un carro. Y le digo, va a ser tanto del Uber. A lo que él se saca de pedo y es como que, ok, pues págalo. Y yo, pues no, güey, porque me dijiste que me ibas a invitar. Y me dijo, ah, no mames, pero también el Uber, que no sé qué. Y yo, güey, te dije que no tenía ni un 5. Pero el chat nunca ha tenido que invertir absolutamente nada. O sea, pedirle que pague un Uber es pedirle demasiado. ¿Por qué no te trasladaste en transporte público? Y ya me dije, o lo cancelo y no voy. Y a mí me dice, no, no mames, pues yo ya vengo en camino, o sea, qué pedo. Y ya se molestó y todo, ¿no? Fuimos en la cita pedorra que tuvimos, horrible. Esto ya sería otro story time, pero el punto es que fuimos al cine. Y saliendo del cine también me dicen, ¿no? Como que, oye, pues, ¿cómo te vas a ir? Y que ahorita que lo estoy contando, creo que todo lo que me dijo fue pendejo. Todo ha sido pendejo, pero esperen. Y yo, güey, pues, ¿cómo que me voy a ir? Le dije, ¿vas a pagar el Uber de regreso también? No mames, eran las pinches 12 de la noche. ¿Se enoja? Este, me voy. Ni nos despedimos, chido. De inconsiderado con el chat. ¿No? Y entonces me manda un audio y me dice, no, pues, es que la verdad estuve pensando todo el camino de ir a mi casa, en lo que pasó ayer, porque fue al otro día, ¿no? Y dije, huevo, perdón, porque la gente se portó como un patán. O sea, fuera de que yo quisiera que me pagara, que no era el caso, era como que, güey, pues, yo te dije que no íbamos a salir porque no tenía dinero. Yo no le estaba exigiendo que pagara nada, simplemente fue como que, güey, pues, me vas a dejar aquí sola, ¿o qué? Y entonces me dijo, creo que no estuvo bien lo que hiciste y quiero que sepas que yo no soy ni tu papá, ni tu esposo para estarte cumpliendo tus caprichos económicos, ni para estarte proveyendo esos tipos de cosas. Como que eres una du... ¿Se dan cuenta, mis compas, el chat que poniendo, estableciendo límites y sabiendo decir que no? Culta funcional y tienes que preocuparte y ser responsable de tu economía. Y yo... O por lo menos hasta que llegues a tus 30 y estés buscando a tu hombre simp proveedor. What the fuck, me dijiste que me invitabas. Y yo así, me mandó una vez de seis minutos de su vida, güey, para desquitarse de que no estuvo bien. Indignación total por parte de un chat. Que, güey, si tripeas que yo te avisé que no tenía dinero... No, 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 fatal, 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 fatal. Total de que yo después de eso dije como que, güey, este güey no se preocupa por mí. O sea, muy fuera de que no tiene dinero por invitarme, Nel. Es como, güey, no te preocupes por mí. Está bien. Ahí muere. Ya. Mis compas, y ahí es donde surge este estándar de si un hombre no tiene carro y no va por mí a mi casa y me regresa a mi casa, pues no voy a salir con él. ¿Se dan cuenta de dónde salen todos esos estándares y reglas que el hombre simp debe de cumplir para poder tener el privilegio de gozar de la presencia de una mujer? Sabía yo que iba, no faltaba que iban, mija, pues camioncitos y tú tampoco tenías dinero y no sé qué. Ahí les va. Yo no tengo ningún problema en armar en transporte público. O sea, estoy consciente de mi... Bueno, el punto es que... El cabrón. Es que sin audito hasta dónde llegamos las mujeres, güey. Hasta pena me da decirlo. Efectivamente. Pena me da admitir que yo acepté. Resulta que el señor, don bestia, me extrañaba. Sí, pero ¿qué creen que era lo que más extrañaba? Pues, ¿no? Entonces me dijo que quería... Y tú también, porque si no, no hubieras accedido a ir a la cita. ...y a que fuéramos al cine. Y que me pusiera un vestidito. Pues para hacer las cochinadas en el cine. El güey me dijo a qué cine íbamos a ir y me quedaba súper lejos de mi casa. Que porque ese era el cine menos concurrido, había menos gente, entonces teníamos más chance de, ¿no? Y yo como era una morrilla, o sea, así de que me costaba mucho trabajo poner límites. Yo la neta pues sí lo quería, o sea, estábamos viendo qué pedo. No éramos novios, pero pues ya convivíamos mucho y yo decía, pues, ok. Igual yo le dije que no iba a pasar como que la gran cosa porque yo soy muy pudorosa. A mí no me gusta como que... Y aquí es donde surge la regla de, por lo menos tienen que pasar cinco, seis, siete, ocho citas antes de tener intimidad con un hombre. Es estar expuesta a lugares públicos, vaya. Pero él me dijo como que sí, sí, hombre, como él súper seguro que me iba a convencer. Entonces, pues, estamos de acuerdo, señora, que con la... Como está la situación en México, somos mujeres y no podemos vestirnos tan libremente. Pues yo no iba a exponerme a andar en transporte público a una hora que ya, pues, es noche. En un vestidito, ¿sabes? Y bueno, parte del story time es que fuimos al cine para eso. El güey no gastó nada en la cita. O sea, fuimos a ver una película que la neta ni siquiera la fuimos a ver, pues, porque él iba lo que iba. Era septiembre y estaban en promoción las películas mexicanas. De que el boleto del cine le costó 20 pesos. Sí, ya sé que era una ciudad. 20 pesos que tú no tenías, pinche mantenido. Claro que tenía 20 pesos, güey, pero a lo que yo me refería con que no tenían... El chat cuidando de su economía. Lo primero para saber es que nuestras salidas eran de 300, 500 pesos por persona. Se dan cuenta, mis compas, y ahora en la actualidad la mujer pone el estándar de que usted la tiene que llevar a un restaurante cinco estrellas. Porque si no la lleva, pues, claramente lo va a descartar. ¿Se dan cuenta de dónde vienen todos estos estándares y reglas que la mujer le impone al hombre simp? Esto no es algo que se le imponga al chat. Porque la mujer rompe las reglas con el alfa y crea las reglas con el beta. Claro que tenía 20 pesos para pagar un cochino boleto de cine, güey. Pero, por ejemplo, el Uber me salía en 170, 180. Dos Ubers ya eran 300 pesos que no tenía. Y que el chat no iba a pagar, claramente. Bueno, sí tenía, pero pues era para vivir la semana. O sea, prioridades, madre, prioridades. Sucede que entramos al cine, yo con mi vestidito. Y pues era lo que iba, ¿no? Así que súper nasty. Y yo como que temorosilla, como que incomodilla. Pues la neta, no estaba haciendo buen jale, ¿no? Y el señor todavía se enoja. Y me dice, es que si no vas a hacer las cosas así, mejor no hagas nada. Y yo, ah, pues no hago nada, güey. O sea, no mames. Y ya, entonces cuando salimos del cine, me avienta la de cómo te vas a ir. O sea, pinche ojete, güey. No sé si ya les di contexto suficiente. Es decir, ¿me estás diciendo que no hiciste un buen trabajo con el chat y ahora querías que él te pagara tu ir de regreso? ¿Acaso me estás diciendo que estás rompiendo las reglas con el alfa y creando las reglas con el beta? Para crear empatía. Veo a muchas mujeres muy juzgadoras. Hermanas, estamos aquí para darnos apoyo y ser solidarias entre nosotras. ¿Qué pedo? Y esta es la razón por la cual la mujer sube sus story times. Para recibir apoyo y recibir palmaditas en la espalda por parte de otras mujeres que, pues, probablemente pasaron por la misma situación del chat y decirle, sabes qué, no eres la única. Tú eres una mujer única y especial. Eres una mujer empoderada y debes de empezar a colocar estándares. O lo clásico, a mí me pasó lo mismo, pero ahora ya coloco 20 mil estándares a mi hombre sin proveedor que estoy buscando. Mamita, si yo puedo pagarme mis Uber solitas cuando tengo el dinero. Si yo siempre tenía la posibilidad de pagarme mi Uber para irlo a ver a él. ¿Cómo por qué tendría que agarrar un transporte público si no me gusta? ¿Cómo por qué me voy a conformar con eso? Si tú te conformas con eso, corazón, pues se respeta. O sea, yo no te ando diciendo a ti que pendeja porque te dejas. Cada quien como se acomode, como lo que le guste, ¿no? Pero pues bueno, si para ti ver que una mujer exige lo que merece es ser limosnera y con garrote, pues, bueno. Limosnera y con garrote sí, pero estar exponiéndome en transporte público con un vestido que él me pidió ponerme. Nada más para verlo, para convivir y hacer sus cochinadas. Jamás, 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 jamás. Porque, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver? Y efectivamente, mis compas, por eso vemos a la mujer en la actualidad diciendo, ¿sabes qué? Si el hombre no pasa por ti a tu casa en un coche propio, pues no salgas con él. Es decir, fue una mujer que ya vivió una experiencia muy similar a esta y ahora colocó este estándar en su lista de estándares. Y entre más largas sea la lista de estándares, lo único que nos está indicando es que tuvo una gran cantidad de chats en su vida. Por lo cual, es una red flag y a esta mujer se le tiene que descartar. La generación con los hombres, con que podamos hablar de los hombres. Güey, todo, todo. Ahí dispensé en las chorreaderas que estaban allí. Es que, güey, a esta edad ya pasamos cosas que tú dices nombre. O sea, a esta edad ya nos topamos casi a la mayoría del prototipo de hombres pendejos. ¿Se dan cuenta? Ya salieron con todos los chats. Ya incrementaron de forma extraordinaria su kilometraje. Y ahora es tiempo de establecer estándares y reglas cuando todos esos chats, ninguno quiso cumplir con ninguno de estos estándares y no tuvo por qué hacerlo. Y ahora su hombre sin proveedor que esta mujer está buscando debe de cumplir con todos ellos. Porque si no, la mujer va a sentir una indignación total. Yo creo que estamos pasando como una crisis de soltería. Creo yo. Porque, güey, también somos la generación que está yendo a terapia. Somos la generación que se está cuestionando un putero de cosas. Que está conociendo que es el amor propio. Y ahí lo están aplicando, güey. Me encanta, nos amo. O sea, detrás de la crisis también hay cosas muy chidas de este, de esta edad, la neta. Y la neta me doy cuenta que somos más mujeres las que estamos como haciendo esta lucha de romper el patrón. Y los hombres no hacen ni mal. Y sorprendentemente, mis compas, la mujer se sienta a ver sus patrones de comportamiento que repite una y otra vez después de cumplir sus 30 años de edad, ya no ser tan competitivas dentro del mercado sexual. Y cuando ya están dispuestas a conseguir a un hombre que les pueda brindar esta estabilidad económico-financiera a largo plazo. Bastante conveniente para la mujer. ¿Cuál es el problema? Que claramente va a haber un hombre sin proveedor. Siempre los hay. Hay muchos allá afuera. El 80-90% de los hombres son hombres sims. Pero normalmente la mujer no se siente atraída hacia este tipo de hombres. ¿Por qué? Porque son hombres que están dispuestos a regalar su atención y validación totalmente gratuita. Y esto no es atractivo, porque la moneda de cambio con la mujer es la atención. Y ese es el problema, que el hombre simp no lo entiende. Así es que este tipo de mujeres se enfocará en un pequeño porcentaje de hombres y seguirán compartiendo a los mismos hombres. ¡Padres! Entonces, pues por eso digo que podemos hablar más de los hombres. Y los hombres son bienvenidos, ¿eh? Son bienvenidos para que vean qué pedo. Porque la neta puede ser una manera de que vean el pedo también ellos. Güey, es increíble ver cómo la gente no se canse de decir pendejada y media. Y les voy a decir la neta para que ya se caigan en el hocico, a ver si les da vergüenza. Ustedes no me conocen a mí, no lo conocen a él, no conocen todo el contexto de la situación. Entonces, si ustedes están opinando eso, es porque ustedes están proyectando. Es porque así ustedes han manejado todas sus relaciones y ¡qué pena me da! ¿Ustedes creen que yo vuelvo a batallar con un vato así? ¡No! Eso a mí no me... Sí van a batallar con un hombre así en sus veintes. Pero cuando ya no son tan competitivas dentro del mercado sexual, pues claramente van a colocar todos estos estándares. Me gustó. Yo aprendí de eso y dije que jamás en la vida iba a ser tan vulnerable con un hombre como ese. Si ustedes están a su favor, es porque probablemente han sufrido mucha violencia por parte de una pareja. Y eso lo ven como nada, como normal. Vergüenza y culpa. Es lo que la mujer utiliza para manipular al hombre. Como la que el error es de una. Y pues la lamento mucho. Pero no es el caso de todas. Entonces mejor ahorrense sus comentarios. No de todas, pero de la gran mayoría. Sí. Porque se están proyectando. Y pues ¡qué pena! Oigan, ¿no les pasa que... Me voy a despintar y con permiso. ¿No les pasa que ustedes usan TikTok como una plataforma de... Como un diario personal, vaya. Y ustedes se desahogan ahí y saben que personas que no... Efectivamente. La gran mayoría de las mujeres utiliza TikTok como una forma de platicar sobre todas sus experiencias. Todos sus story times con el chat. No te conocen, te van a ver. Y pueden comentarte, echarte porras como todos ustedes hermosas me lo han hecho. Pero me caga que TikTok recomienda a tus contactos seguirte. Porque ahora... ¡Oye! El plomero, la señora de la renta, mi maestra. Mi jefe, mis ex jefes. Incluso creo que hasta mis pacientes. Me van a ver haciendo pendejada y media contando cosas de mi intimidad que a lo mejor no me importan tanto. Ligues que tengo. Y van a ver todas las red flags que tienen. Mis compas, es una mujer que es una psicóloga. Tenga agregado mi teléfono. Ex. Y entonces me siento limitada a contar ciertas cosas porque digo, ay, no quiero que esa gente vea esto. Pero bueno, se debe entender que todos tenemos vida personal afuera de nuestras labores. Y pues ni modo, ¿verdad? Pero no importa. Pero no importa, mientras reciba este Kool-Aid femenino de palmaditas en la espalda por parte de otras mujeres, diciéndome que estuvieron bien todas las malas elecciones que he hecho en mi vida, pues claramente no hay problema que, pues, mis nuevos ligues, los nuevos hombres con los que voy a salir, mi familia, mis exparejas, absolutamente todo, conozcan absolutamente todo de mi vida porque soy un libro abierto. Siempre y cuando reciba palmaditas en la espalda por parte de otras mujeres. ¿Cuándo les estoy entendiendo por qué amaneció enojada hoy? Porque el socio dicho con el que actualmente salgo, amaneció en mi cama con otra morra. Y la morra no era yo. Resulta que mis papás ayer cumplieron años de casados, hicieron una fiesta. Yo fui a la fiesta y me invité a él. Y como él no vive en la misma sociedad que yo vive cerca, pues siempre que viene, pues, queda conmigo. Entonces él ya me había dicho que no se sentía tan bien físicamente. Ya había llegado a la casa, estábamos ahí en el depo y todo, y me dice, Oye, ¿sabes qué? Voy a estar listo como en dos horas porque la ventana no me siento tan chido. Y yo como, ah, sin problema. Ahorita vengo por ti y me vas avisando cómo vas. Total de que ya estoy en la party, ya estoy en el show. Y shalalá, el güey no me marca. Yo dije, pobrecito, se debe haber quedado dormido. Y entonces como a las cuatro de la mañana, regreso a mi depa. Y llego a las cuatro de la mañana y encuentro al güey en mi cama con una tipa. No estaban haciendo nada, estaban vestidos. Pero a ja, güey, o sea, cuatro de la mañana, desde cuando está la morra ahí y porque no se va en cuanto me vio. Yo llego todavía, o sea, la veo y me quedo, me saco de pedo, pues. Y de que, ajá, y ni me la presenta ni nada. Salgo enojadísima y encabronadísima, azoto la puerta y de hecho me regreso y la vuelvo a soltar porque no se escuchó. Y me quedo, what the fuck, ¿quién es ella? Regreso a la escena del crimen, emperradísima y emboderadísima, ¿no? Y perdón porque, pues, le invadí su espacio personal, pero empecé a agarrar sus cosas. Y dije, bueno, no me importa quién seas, ya te vas. Ya lo bueno que ya te vas. Y el güey se quedó como, ¿qué estás haciendo? Y yo como, ¿qué estás haciendo tú, cabrón? ¿Qué están haciendo los dos aquí? O sea, ¿qué pedo? Es mi casa. Y la morra también como que toda se cae de pedo. Como que a lo mejor hasta el vato le echó mentiras también a ella. A lo mejor hasta le dijo que era su depa o no sé. Y de que, ah, pues, es que si ya la estás corriendo así, pues, yo también voy a ir. Y yo, pues, vete mucho y bien rapidito, papacito. Y ya yo le dije, te dije, te dije que no quería saber que andabas de cabrón con otra. Porque, pues, no somos novios, no somos exclusivos. Quedamos como que, pues, cada quien iba a hacer lo que quisiera, ¿no? Pero sí le dije que no quería saber que estaba con alguien más. Pues, o sea, que él hiciera lo que quería, pero que no me dijera. Y, pues, ¿qué pedo quedes cada otra? Llevarla a mi casa y, o sea, hacersele enfermo, ¿saben? No presentarse a mi hija familiar. Y, ¿quién sabe qué pedo decirle, o sea, qué mentira decirle a la morra para que vaya y esté ahí? ¿Quién sabe qué habrán hecho? Yo estaba bien encabronada y entonces, pues, me desperté. Y por eso me les he sido enojada. ¿No les ha pasado que soñan así como que soñen bien real? ¿Se dan cuenta, Visco, en paz? Las secuelas de salir con Aguchad. Estas son las consecuencias. Así es que cuando vean a una mujer con una fuerte cantidad de estándares y reglas, lo único que tienen que hacer es descartar a esta mujer. Lo único que nos indica es que ha salido con una fuerte cantidad de chats y que probablemente es una bandera roja y se le debe de descartar de forma inmediata. Nunca me ha pasado. Bueno, pero quiero que me digan qué fue lo peor que les dijo un médico. Bueno, como ven que les guste el chisme, ahí les va. Tenía yo 16 años, güey. Y en ese momento tuve un episodio donde se me disparó el azúcar súper alto. Entonces me fui a tratar con el internista. El internista. No con el nutriólogo, con el médico internista. Yo en ese entonces, a mis 16 años, pues sí tenía sobrepeso. Tenía un índice de masa corporal que te gusta de 27, si acaso 28 y se me hace mucho. Nunca he estado en un rango de obesidad. Actualmente mi índice de masa corporal es de 25. Pesó, creo que como 9 kilos, nada más menos que en ese entonces. Pues me está el viendo el médico internista. Hace una cara de molestia. Por un comentario que yo le dije que... Creo que el dije de broma, como que me quería esperar a comprar un pantalón porque no me quedaba, pero ya que me quedara. Y me dice, ubícate, mija. Tú nunca vas a ser delgada. Y en eso se... Indignación total. Te para, güey. Me dice, mira, y agarra su muñeca y la compara con mi muñeca. Necesito aliadas porque me siento sola. Este video es para las millennials. No es para las setas, no es para las boomers. Son para las millennials. Güey. Soy la única que siente que no encaja. O sea, en moda, en estilo, en actividades. Güey, me quiero tomar una pinche selfie que antes no me costaba trabajo y hoy en día es súper mamón. O sea, no encuentro un buen ángulo en el que no me sienta rara. Güey, me tomo una foto y digo, me veo muy moxa, muy señora. Mucha burro calces tú. Y luego me tomo una bien perra y me veo bien esteric y luego digo... Me siento muy inventada. Y le digo, güey, nomás posa así normal. Güey, soy una señora, ¿me viste? Estoy harta de que mi generación, en mi generación... O a lo mejor soy yo, no la única loca. Güey, ¿no les pasa que no se sienten como... No encajan? Estás muy adulta para los morros y estás muy morra para los adultos. Guau, mis compas, ¿qué les parece? Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.